Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 30 de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 14 de enero, siendo las 12 horas con 42 minutos, damos por iniciada esta reunión. Te diría, refiero a Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con mucho gusto, buenas tardes. Vamos a iniciar con el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miguel Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma de Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Entra. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Lucerra González. Presente. María de Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Ok, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 9. De gran, es por lo que tenemos todos. Pide si nos ayuda con el orden del día, por favor. El orden del día propuesto es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración del fórum. Segundo, propuesta el orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión y análisis del escrito emitido por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de reorganización de predios rústicos urbanos, donde solicita, se emita el decreto formal de reorganización de lo siguiente. A. De la propiedad privada ubicada en la calle Tequila Reposado Sin Número, en el fraccionamiento La Loma, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Antonio Torres Cabra y una superficie de 148.29 m2. B. De la propiedad privada ubicada en la calle Independencia Número 535, en la Agencia Municipal Ojo de Agua de las Villas, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Amelia Mendoza Hernández, una superficie de 167.21 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Maguire Número 56, en el fraccionamiento denominado Los Sauces, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Refugio González Plasencia, con una superficie de 238.59 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la avenida José González Carrecerito, número 252, en la Agencia Municipal de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús Bésarra Gómez, con una superficie de 110 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Rosas Moreno, número 59, en la delegación de Capilla de Mequillas, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Dolores Hernández de Estrada, con una superficie de 55.1. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, sin número, en la colonia denominada Pozo del Monte, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con una superficie de 213.154 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 792, en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Martín Plasencia de Andra, con una superficie de 100 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 25, en la colonia denominada Chulavista, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con una superficie de 105.80 m2. C. De la propiedad privada ubicada en la calle Álvaro Obregón, número 25, nomenclatura no oficial, siendo la oficial la calle Nectarina, en la colonia denominada Chulavista, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra Padilla, C. De la propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, 187, en la colonia Popotes, del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra Padilla, C. De la propiedad 개� Paris, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra, Jalisco, a favor del ciudadano Álvaro de Andra Flavista, que es elаки de para establecer los términos y comisiones respecto de la ejecución de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente urbana y de los derechos de urbanización para su regularización a través de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco de lo siguiente 1. Una propiedad privada a favor de Ciudadanosca Rodríguez Contreras ubicada en la calle Chularista sin número en la colonia Chularista del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 60.46 metros cuadrados 2. Una propiedad privada a favor del ciudadano José de Jesús Vázquez Martínez ubicada en la avenida Rosales Gallo número 1070 dentro de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 140 metros cuadrados 3. Una propiedad privada a favor de la ciudadana Rosalba Sánchez Villa ubicada en la calle sin nombre, sin número en la colonia denominada San Pablo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 428.94 metros cuadrados 4. Una propiedad privada a favor de la ciudadana María del Refugio Hernández Martín ubicada en la calle 18 de marzo número 4 para que ingrese en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 280.68 metros cuadrados 5. Una propiedad privada a favor de Ciudadanos Sergio Ríos Vázquez ubicada en la calle Sauce de Arriba sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 216.83 metros cuadrados 6. Una propiedad privada a favor de la ciudadana Teresa Aguirre Romo ubicada en la calle San Francisco 115 y privada Guadalupe Victoria en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 299.18 metros cuadrados 7. Una propiedad privada a favor de Ciudadanos Héctor Martín Gómez ubicada en la calle Juan José Arreola número 1953 en la colonia Cocotes de Abajo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 96.70 metros cuadrados 8. Una propiedad privada a favor de Ciudadanos Juan Valentín Gutiérrez de la Mora ubicada en la calle Sauce de Arriba sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 221.142 metros cuadrados 9. Una propiedad privada a favor de Ciudadanos Carlos Rosales Ibarra ubicada en la calle Rayonce número 158 en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 63 metros cuadrados 10. Una propiedad privada a favor de Ciudadanos José Ramiro Gómez Martín y su cónyuge Verónica de Jesús Martín Muñoz ubicada en la calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 250 metros cuadrados 11, una propiedad privada a favor de Ciudadanos Gloria Navarro Garba y Carlos Garmantel Castellanos Esparza ubicada en la calle Formación 21 de Septiembre, esquina con la calle C3 en número en la delegación de Capilla y Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 200 metros cuadrados 12, una propiedad privada a favor de Ciudadanos Gustavo de Jesús Navarro Garba y Carlos Garmantel Castellanos ubicada en la calle Ciprés sin número en la delegación de Capilla y Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 200 metros cuadrados. Punto número quinto, solicitud de licenciado Omar Navarro, Navarro jefe de la dirección de pedagógicos urbanos donde pide que se autorice la multiplicación del acuerdo de licenciado número 986 con 2015 de abonado 2018 de fecha 20 de diciembre de 2017 ya que erróneamente se estableció que la superficie de espacio público denominado edificio delegación Pegueros ubicada en la calle Reforma número 45, esquina calle Ramírez dentro de la delegación de Pegueros a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 302.518 metros cuadrados, siendo lo correcto lo siguiente 265.87 metros cuadrados de superficie tal como se acredita con el nuevo plano corregido. Punto número sexto, solicitud de licenciado Omar Navarro, Navarro jefe de la dirección de pedagógicos urbanos donde pide que se autorice la multiplicación del acuerdo de dictamiento número 1295-2019 de abonado 2018 de fecha del 1 de agosto de 2018 en el que erróneamente se estableció que el traccionamiento denominado paso de carretas ubicado a 3 kilómetros al noroeste de centro del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuenta con una superficie total de notificación de 23.479.50 metros cuadrados, consistente de 64 lotes, lo anterior en virtud de que el levantamiento topográfico general del traccionamiento antes señalado presenta un error en los metros de ancho de la calle Paseo del Llano y en los metros del entroncamiento con la calle Real del Norte, siendo lo correcto lo siguiente, superficie total de notificación 19.816.65 metros cuadrados tal como se acredita en el nuevo plano corregido. Séptimo, puntos vagos y octavo, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor del orden del estado. Nada más tengo una observación, en el punto número 11, es Juan Carlos Gamaliel. Ese me falta el cuadro. Juan Carlos Gamaliel. y tenemos limitado a Omar Navarro Navarro muchas gracias los pederías están de acuerdo en autorizar para no probar a ver todos cada uno lo vaya explicando y vamos cada uno de nosotros de manera muy breve si cumple con todos los requisitos todo lo que le corresponde y ya lo vamos a observar ¿Cuáles son los primeros de la Comuna? 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 Empezamos por los del decreto de formal regularización el primer es de don Antonio Torres Caudegui es un individual por la calle Tequila Reposado en La Loma como les comento ya todos pasaron por la Comuna la Comuna fue el 26 de diciembre me parece este el 20 de diciembre y ya lo habían ya lo habíamos checado ¿Hoy tienes como uno? ¿Hoy tienes como uno? ¿Hoy tienes como uno? ¿Ustedes cuatro están en el día? ¿Ah? ¿También? 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 No, pues yo creo que no sé yo no tengo ningún inconveniente ¿Hoy tienes como uno? ¿Puede estar con la locura de la de las zonas del mismo? no, 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 no las mismas personas que nos pueden registrar con las mismas superficies y en el mismo lugar vienen todos los mismos el extracto que ponen aquí es un resumen muy para hacer de cada persona muy conciso de lo que lo que estamos en el caso entonces Entonces, si están de acuerdo, ¿es a favor de concentrar en torres? Sí, de acuerdo. Están organizados. Estas normas que ya se vieron, es un proceso de varias... Esto ya se habla de que les cuento, no? Es que van a estar... O sea, cuando llegan a la Común ya están revisados también por todos. Si acaso ese detalle, como ahorita que saben, que es Juan Carlos... Número 11 de los comedios. Así es. De los... del punto número 4, el inciso 11 o que no sé. O sea, pero ¿cómo...? No, de hecho, entonces agradecemos la permisión de los aquí. Estamos participando, estamos en la Común, donde fueron revisados. Sí. Entonces, nada más menciono, si hay alguna observación, los voy palomeando. Sí. Y entonces, según les a María Mendoza Hernández, si hay alguna observación relacionada, pues están a favor, el siguiente. Gracias. El tercero es la propiedad a favor de José de Refugio González Plasencia, en una superficie de 238.59. A favor, a favor. A favor. A favor. Los auses. Los auses. El inciso D, en una propiedad ubicada en José González Camizarito, de José Jesús Becerra Gómez. El inciso Cale, el apellido es el pollo. La siguiente. Propiedad privada ubicada en Rosas Moreno, en favor de José Dolores Hernández Estrada. Propiedad en calle Álvaro Obregó, propiedad a favor de Juan Felipe Carrillo González. ¿Hay observaciones? ¿Están a favor? ¿Dónde es posible el nombre? A la primera vez. El nombre. El nombre ahí no. El nombre es el nombre. No, hacia abajo. Hacia abajo del templo A. El Instituto Agamera Casillas, hacia abajo. Por ahí. Por ahí. Propiedad ubicada en Caracara, Yahuallica, a favor de Martín Plasencia de Anda. ¿Están a favor? ¿Dónde es observaciones? Propiedad ubicada en Independencia, en la dirección de la piedra de Vimpillas, a favor de Jaime Dávalos Ramírez. ¿Dónde es observación? Gracias. La siguiente. Propiedad ubicada en Arboledas, número 25, a favor de Anaelba Monta Torres. ¿Están a favor? ¿Están a favor de Anaelba Monta Torres? Que ahí nada más, bueno, la observación sería solicitar que se reconozca la nomenclatura, ¿no? Ya, ya está decretado. Por eso, el ejemplo, antes, la de antes era la no oficial, la Roledas está oficial. Claro. Hay un acuerdo de ayuntamiento en el que se decretó. Ya, bueno, lo ve. Perfecto. Gracias. El siguiente. Propiedad ubicada en Bosques, Larumillas de Franco, a favor de Álvaro de Anda Parilla. Si no hay observación, lo manifestaron. La siguiente. Propiedad ubicada en calle, José María Casillas, a favor de Martín Castellanos Navarro. ¿Están a favor de Anaelba Monta Torres? Entonces, en ese punto número tres, nomás un comentario y es precisamente por lo que tanto trabajamos en la oposición de calles y estacionamientos no me planteaba, pero la calle tequila reposada, pues es... Es el estallante. No, hasta ahí. Es el estallante. Es el estallante de la mamá y hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos de tequila. Sí, ¿no? Es el estallante de tequila reposado. Es lo que tratamos mucho de cuidar los nombres de la calle porque, híjole de grande, ¿en dónde vives? No, 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 no. Yo quiero... No, 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 no. Como que no, ¿verdad? Sí, no, solo pues no. Pero se los acepta así. Es que se los aceptaron aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. De todo, añejo, blanco, reposado. Sí, sí, sí. De destilados, hay un reaccionamiento. No, no, no. Tiene falta de criterio ahí. Sí, ¿qué falta de las cosas? Dependiendo de qué rama lo veas, a lo mejor el criterio es que era... Tú no sabes cuál es la palabra que le gusta. Es una tequilera, ¿no? Sí, la tequilera no tiene que ir a la instrucción. La castina se llama reaccionamiento. Así que, a todo, no, no se llama la luna, pero todo lo que le quiere hacer. Reaccionamiento es la cantina. Está cordillero, es cordillero. Es cordillero, mexicano. Y ya se tiene una camarada. Y no, no, no. No, 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 no. Y estaría hoy. Entonces, siguiendo en este tenor, el punto cuatro, donde se solicita la autorización para establecer los términos y condiciones de las obras de infraestructura, falta de equipamiento de las siguientes peticiones. El punto número uno de la propiedad de Óscar Gutiérrez Contreras, ubicada en Chulavista. Si están a favor, si hay observaciones. Gracias. De la propiedad de José de Jesús Vázquez Martínez, ubicada en González Gaño. ¿Hay observaciones? Es que no hay límite en mi niña. No, bueno. 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 Sí, ya son. Dos pisos. Tengo casas. Aunque tenga suerte frente ya van, ¿no? Tengo unos de ahí como detrás de frente también. Y tienes que hacer un poquito para atrás, pero... Y tienes que hacer. O si es peor dejar el cuerpo. Hay unos que no se pueden por la ley de catástrofe. Sí, pero... Pero dejamos en ese sentido. Pero dejamos el cuerpo. Pues sí, hay que ver la manera de... No, estamos trabajando. Dejar el cuerpo oscuro. Que hay que buscar el no choque. No, no hay que buscarlo. No, no hay que buscarlo. No, no hay que buscarlo. Tienes tres metros, pues un localito. Tienes de frente por... Exactamente. Tienes un poquito. Dentro se hacen más. Sí. El punto cuatro. Propiedad de María de la Junta Fernández Martín. Ubicada el 18 de marzo. No hay observación. La verdad. La siguiente. Propiedad de Sergio Ríos Vázquez. Usted en la calle Sáuza de Arriba. No hay observaciones. Gracias. La siguiente. Propiedad ubicada. Privada Guadalupe Victoria. Y San Francisco. Teresa Aguirre Romos. No hay observación. Ahí la privada se llama Guadalupe Victoria. Sí. ¿Y la que es San Francisco? Esa es esquina. Ah, esa es esquina. Es esquina. Ah, esa es esquina. Ah, esa es esquina. Ok. La siguiente. Propiedad a favor de Héctor Martín Gómez. Ubicada Juan José Arreola. No hay observación. ¿Y alguien? Propiedad a favor de Juan Valentín Gutiérrez de la Mora. Ubicada en Sáuza de Arriba. ¿A favor? Propiedad a favor de Alejandro González Ibarra. Ubicada en la calle Rayón. ¿A favor? Sí. Propiedad a favor de José Ramiro Gómez Martín y su cóndice Verónica de Jesús Martín Muñoz. Ubicada en la calle Cifrés. Están a favor. La siguiente. Propiedad a favor de Gloria Navarro Barba. Y Carlos Gamaliel Castellanos Esparza. ¿Quién es Juan Carlos? La observación es Juan Carlos Gamaliel Castellanos Esparza. Con esa observación, si están a favor. Gracias. Y propiedad a favor de Gustavo José Navarro González. Ubicada en la calle Cifrés. Yo me estoy viendo. Sí. Ok. ¿A favor? ¿Ya tiene que poner la función? Sí. Ahí ya. ¿Se quedó en el arranque? Gracias. Bueno, una expresión nada más en el... 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 Entonces... Quien... En el... 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 Denominado Edificio de Delegación Pegueros. Udicado en la calle Reforma 45. Esquina Gamírez. Esquina Catalina Ramírez. dentro de la delegación de perros a favor de un municipio de Cata de Nostalisco con una superficie de 302.518 metros cuadrados siendo lo correcto, lo siguiente 265.870 metros cuadrados de superficie tal como se acredita con el nuevo plano corregido ¿Pueden hacer lo más? Es el edificio de la delegación cuando se solicitó el plano el ingeniero que hizo el plano en su momento en vez de medir la calle recta la medió un poquito esquinada y entonces se solicitó la corrección del plano y ya quedó con la superficie que maneja el elegidor en la solicitud pero se supone que ya ya es la correcta la de 265 puntos o 870 metros se supone que esa ya es la correcta es la delegación de pegueros ¿Licenciado quién hace esos planos aquí? Este en específico me lo hizo el ingeniero Pedro Toros pero si sabes qué bueno, yo pregunto sin agredir y sin nada es que se pasa a seguir eso y desgraciadamente es la gente que trabaja para el municipio entonces pues obviamente no es culpa tuya ni de nosotros porque nosotros creemos en el profesionalismo de quien de quien yo no tengo ningún inconveniente nomás no es la primera vez que pasa eso no sé qué pasa con con la gente que trabaja y eso es mi opinión que va a suceder en eso también que bueno que se corrige ya después de esto ya ya ha sido el título de propiedad o también el sitio ya no están superando se corrige el acuerdo para meterlo a catástrofe saca la corrupción de catástrofe y ya se ha dicho el registro de los trabajos de ley también sería solicitado que hubiera otra persona que hiciera ya se... de hecho lo están en seguimiento a través de la comisión de administración ¿se acuerdan que hasta el concepto era un técnico un técnico no sé qué ¿se acuerdan que se le tiró a Pachito para que hiciera porque existía el espacio ¿se acuerdan? pero una persona exacto que hubiese sido un técnico especializado y de aquí la volvamos a retomar entonces él está en seguimiento a través de la comisión de administración ¿se acuerdan que Pachito cuando vino a esa reunión nos expuso que el espacio que estaba pero en caso ahora ponemos una a ti entonces se le dijo para que él en este apoyo estuviera para que la de este tipo de situaciones ¿la de que vieron? ¿la de que vieron 1.200? ¿por cuánto? ¿por cuánto? ¿por el plan? ¿por el plan? ¿es que está más? ¿está más? ¿viene más de aquí y luego vamos a hacer un poco más? ¿se abre? ¿es que es un de verdad? sí ¿y lo midió hasta acá? ¿no? 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 entonces está mal este lindero lo alargó un poquito más de 17 acá me viene 2 y lo alargó un poquito y por eso quedó nomás 5 metros es muchísima la diferencia en el poquito ya está 35 ¿no? se puede así ¿para la lista? la idea ¿elgustor? ¿por qué se va a hacer? entonces 17 48 18 17 ¿En qué ámbito? Por 85 Por 87 ¿Pero es en qué ámbito? 29 Ese es obviamente con estación Pero esas no No es totalmente cuadrado No es totalmente cuadrado Trae estación Si, trae estación Pero a veces no la tendría Aún ya los planos que yo necesito Me los está haciendo el ingeniero Arlo Y con él Estos sonidos van saliendo Es muy bueno Nos hace que Acá todo un tiempo informe Entonces ¿Estos son antes o son antes? No, sí Los planos Que corregimos Que los hizo el ingeniero anterior Se lo solicitamos el ingeniero anterior Como ya lo hizo el ingeniero Pedro Se me hace más fácil decir Que lo corrija él Que lo invita a la base Y en vez de solicitar un nuevo ¿Cómo detectaron que había un error? El miedo a continuarse en catástrofe En catástrofe no daban los metros Y ahí fue donde nos brincó el detalle Lo tuvimos bien ¿Y se solucionó? Bueno, hasta el momento Ya está Entonces, a favor De continuar este procedimiento Muchas gracias Y el punto número 6 Punto número 6 Es solicitud De licenciado Omar Navarro Navarro Jefe de versión De tren de los tipos urbanos Donde pide ser utilizado En la comunicación En la comunicación En el documento número 1295 Dio en 2015 Diagonal 2018 De fecha del 1 de agosto de 2018 En la que Rona En la que se estableció Que el traccionamiento Nominado Paso de carrera Paso de caudal En el centro del municipio De Patlán En Buenos Calisco Cuenta con una superficie Total de logificación De 24.479.150 metros cuadrados Consistente en 64 lotes Lo anterior en virtud De que el levantamiento Propográfico general De traccionamiento Antes señalado Presenta un error En los mesos de ancho De la calle Pasión Llan Y en los mesos De descontamiento Con la calle Real De Norte Siendo lo correcto Lo siguiente Su prejuicio total De notificación 19.816.75 metros cuadrados Tanto como se acredita Con el nuevo plano corregido Una observación En tu escrito Está 24.000 Porque aquí tengo 23.400 metros 23.169.50 metros cuadrados Así es Me imagino que es Perdón Me imagino que es La misma situación Pero en este fue No es igual Porque en este Se hizo primero El levantamiento general De relacionamiento Y resulta que La calle Paso del Leal De la que menciona El túrulo error De la mitad de la calle Para allá Era autocatastral Era de otra persona Entonces El señor Nos dijo Que como le iban a rebajar A él esa superficie Entonces se hizo Hasta acá Y por eso Se recorrió la calle Para abarcar solamente El catastral Que le hubiera Efectivamente Sí Entonces Fue lo único Se recorrió la calle Se rebajó la superficie Una calle Que partía Muy bien Que parte Dos catastrales diferentes El señor de abajo Salvador Padilla Ponce Pues ya tiene La calle hecha Está bien Nomás no nos podemos Meter al plano Porque no se desprende De ese catastral Claro Pero no Porque no es el terreno No es el terreno Entonces se tuvo que recorrer Para que quedara Como debe de ser Así se supone Que ya estaba bien Ya está en físico Está bien ¿Alguna otra observación? ¿Qué vamos a ver? ¿Están a favor Para que continúe el proceso? Muchas gracias Punto séptimo Punto barrio ¿Algún punto? Nada más preguntar En punto barrio ¿Qué pasó Con lo que habíamos solicitado En obra pública De la balización Para la carretera Y lo que íbamos a pedir Vamos a esperar Que haya muertes No De hecho Se le habló Y se le dijo A servicios municipales Y atrás No para los dos Se le dijo A los dos Para que tomaran Tomaran en consideración Servicios municipales Y atrás O para que hubieran Un conflicto Para que también nosotros Y se le dijo Por razón Pero ya sé ¿Cuándo? Y no se le dijo O sea Lo que yo pregunto es Si tenemos que hacer Un conflicto O de plano Le vamos a levantar Un acta administrativa Por no dar seguimiento A las recomendaciones O qué vamos a hacer Porque ¿Hace cuánto Se ha ido pidiendo Esa organización Y que después Que primero Vamos a ir nosotros Después Y que pida A la caseta A la carretera A la carretera A lo que se tenga Que ir Al procedimiento Y no nos han dado Avances de nada Entonces si yo creo Que si tenemos que ver Si tenemos que levantar A las cosas administrativas Porque no les interesa Dar seguimiento Al bienestar De hecho De hecho No tengo tanto De diferencia Porque se contrataron Por un intermigo De la caseta No creo No creo Se ha cambiado De hecho Es una mujer No recuerdo el dato Para coordinar Lo que es Los cruces Desde la salida La autopista Que les corresponde a ello Y alguien De la SCT Para los cruces De Rosales Carrecerito Colosio Lo que es Pero que nosotros Lo hemos hecho Nosotros Nada más limpiaron La salida De Colosio Le dieron Una media barriga Y le pudieron A comer Cuando lo rellenaron Volvieron a Traer grano Porque nada más Le dieron Una barriga Si O sea No se ha hecho Mi pregunta es esta O sea ¿Cuál es el limito Que tendremos que seguir Para que si lo hagan? Si por el digo Que a nosotros Insisto Se le turnó A servicios municipales De tránsito Hasta lo que es Colosio O sea Se pueden Avalizar Colosio Y no Avalizar Nada más Barrieron Servicios De hecho La Colosio López Mateos Y la González Carrecerito Que cruzan Hacia la autopista O sea No lo han hecho No les ha interesado Entonces Yo creo que algo Tenemos que hacer Ya en la serie No vamos a esperar Que haya más Con sus hijos Aunque aquí Si cabe mencionar Que No había presupuesto Que ya se aprobó Son medio millón De pesos Para temas De financiamiento De hecho Vamos a También a comprar Una máquina Avalizadora Mientras fluya El dinero Necesitamos Sacarlo De algo O sea Yo creo que Ahí es urgente Mira Chacho No Pero Él no sabe Cuántos accidentes Hay A la semana En ese curso O A la semana Entonces Estamos esperando Para que se hagan Las cosas Porque Cuando no hay dinero Puedes Hacer O ver O de qué manera Pero se arreglan Las cosas Siempre No creo que sea Tan caro Valizar Para que la gente Sepa Lo que sí Es Que no Él se ha interesado No hay Mucho interés En arreglar Esos cruces Tan importantes Los tres Son importantísimos Digo El tema El tema El tema El tema El tema No se la conoce Pero Los otros Dos No cremos El tema El tema El tema Es en el Boulevard Al frente Nosotros Todos En el Centro Y en el Boulevard ¿Es así Que en todos lados ¿No? Si Si No hay Un punto Menor Otra Observación Que se hizo Hace Ya varios Meses Son dos puntos Específicos Uno Acuérdate de las Asesoraciones del Colegio Chamutequero De González Carnicirito Que pasa Un arroyo Y que Está Peligroso Pues Para Así es Y se Iba a Investigar Si Pertenecía A ¿A quién Pertenecía? El Economizador De hecho Se tuvo un De hecho A la Mara Viva Para Si Se Investigó Si No se O No Lo que Pasa Es que Empezaban Porque Colapsó Se Fueran Los Mandatas De Agua Potable Pasaban Para Arreglar Porque Colapsaban Y Estaba Previsto Yo no he visto Un Presupuesto De Agua Potable Porque Ya le Corresponde Agua Potable Hacer Algo Infraestructural Y Obras Públicas Va a ser Algo En conjunto Con los Comitarios Del Colegio Para ver Que se puede Hacer Para que Los niños No crucen Sobre La Arroyo Viaje La Madre Se Va Hacer Algo Para Que Crucen Sobre El Arroyo De Forma Segura La Madre Desea Que Hacer Algo Parecido A Un Infaccionamiento De Bosque Que Están En Bosque De La Gloria Bueno Estéticamente Madre Nosotros La Idea Es que Entre Obras Públicas Se Hacer Un Cruce Seguro Para Los Ni Y Lo De Lado Quiero Comentarles Cuando Se Acertó Conmigo Yo Le Dije Nada Más Para Cuestiones De Seguimiento Hágan Una Formal Pero Luego La Formalidad Pidió Que De De Tenemos Esa Cuestiones De Infra Estrutura Que Tranquilamente Obra Pública Contella Municipal Que Corresponde A La Madre Y Empezaron A Hablos Con Un Colecto Que Por Ahí Tuvo Problemas Ya No Entregaron En Tiempo Y Forma A Que Nos Correspondía A Nos Correspondía A Nos Entonces Se Praticó Con Mar Lleva Pública Para Que No Crucen Sobre Lo Que Crucen Sobre El Puente Cito Y También Hice Una Sugerencia A La Madre En Cuestión De Hacia Arriba Porque También Se Fija Cuando Termina Su Propiedad La Propiedad Que Si Está Completamente Al Nivel No Hay Otro Espacio Para Y Es Una Sugerencia Para Ustedes Y El Otro Punto Es González Carnicidito Ese Huevo Que Hay Protección Que Se Ha Hido El Problema Es que Los Son Terrenos Particulares Cuando Es Terreno Particular El Ayuntamiento Puede Sugerir Pero No Puede Hacer Nada No Puede Invertir En Obra Pública En Uno Particular Pero No Le Puede Pedir Que Asegure Ahí Porque Es Un Rigo Ya Se Hace Minutos Puedes Sugerir Para Acabar Aunque También Se Han Hido Allí Porque Van Precios Porque No Tienen Precaución Porque Dan Cuenta En Semáculo Ya Cuando Ya Se Tiene Con Ojo Y Le Pachurra Pero Con Todo Y Otra Cosa Gracias Y Otra Cosa Acuérdese Que Nunca El Que Estuvo En su Momento Liberó Los Terrenos Ni Acomodó Los Terrenos Y Vio Nosotros Las Blancas Que Hemos Tenido Encima De Que Quieren Cobrar Y Demás Y Pues El Terreno Va Decir Nunca Les Permite Pasar Si Es El Detalle Porque No Tienen La Liberación Del Terreno Entonces El Terreno Hasta Se Me Hizo Tan Curioso Porque Lo Alambró En Viento Si En Viento Viento En Viento De Oriente A Oriente Mano Derecha Si Se Fican Algar Un Poquito Para Que Con La Lateral Los Carros Que Hacen Fila Para Incazar A Borda Ya Se Pone Un Poquito Por Lateral Ahí Se Aquí Aparte De Semáforo No Sincronizado En La Fila Que Se Hacen Algunos Que Ha Agarrado Su Lateral De Oriente A Poniente Pero De Otra Si 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 Y Están Haciendo Con Un Kiosco Ahí De Bonito Jardín Que Tiene Eso Y Creo Que Está Matido Gente Del Ayuntamiento Si Donde Están El Restaurante El Tateamiento Hay Un Lamento Para Están Construyendo Un Pequeño Kiosco Se Supone Que Ese Espacio Es Público Y Si En Su Momento Vigente El Aditamiento Ahí Haciendo Es Pero Si Es Público ¿De dónde Sacaron Lana Para Construir Eso Hay De Las Necesidades Ahí Si 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 Es De Un Parque Tan Bonito Ahí Si Lo Han Visto No Ese Kiosco Único Que Va A Servir Es Para Los Fotógrafos Bueno Como yo Quiero Pero Me Acorde Que Mencionaste Poster De Algo Esto Va a Ser Yo Con El Retidor Aquí En Roberto Que Luego Quiero Para darle Uso A La A La A La Del Mismo Instituto Interior La Que Hicieron Ahí Nada Más Como Ya Fui A ver El Bien Y Más Menos Dije A A Este Uso Para A Abrir El Camión Ya Trae Un Planillo Pero Ya Más O Menos Como Dicen Usted Para Darle Uso Pero Es Más Bien Va a Ser In Real De De Hecha Sobra Pública No Bueno Porque Se Le va Efect Una Es Una Unicosa Pero Yo Pense Que De Tránsito Porque Tienen Que Hacer Salideras Y Todo Eso ¿Quién Hace Las De Hecho Ayer Hablando De Eso De Can Ayer Que Tuvimos La Junión De La Primera Etapa Del Plan De Movilidad Por Lo menos Tengo Claro Que El Tema De Movilidad No Es Un Tren No Es Igual No No Es Tránsito Municipal Movilidad Está Metiendo Servicios Públicos Municipales Obras Públicas Ordenamiento Territorial Carrazo Es Más Hasta Seó Público Servicios Públicos Municipales Por El Porque Hay un Proyecto Obras Públicas Pero Se Puedes Presentar Público Claro Ya No Entonces Si no Hay Más Puntos Que Tratar Siendo La Una De La Tarde Con 23 Minutos Damos Por Pasurada La Sesión Número De La Comisión De Lista De Prensión Deserror Inuano Y Obra Pública Muchas Gracias